Dicen por ahí febrero loco, marzo otro poco. Este mes ha sido bastante difícil para la presentadora y conductora Andrea Legarreta. Primero que nada salió a la luz pública, lo mujeriego que ha sido su esposo Eric Rubín. Después viene la hija de Lucerito y Mijares a darle una tremenda arrastrada a Mía, su primogénita. A la conductora no le importó lo que los demás dirán, por lo que hizo un gran berrinche al sentirse frustrada por partida doble. Como buenas mamás que son, tanto Andrea Legarreta como Lucero, no descansan en decirle tantos elogios a sus hijas. Y por supuesto siempre las quieren ver en primer lugar, pero como en todo solamente puede haber una número uno. En esta ocasión fue Lucero Mijares quien se llevó el premio al superar a Mía Rubín. Andrea Legarreta ya había dado la cara al desestimar las declaraciones de Eric Rubín, quien a través del programa con el escorpión dorado, declaró que Salma Hayek era una mujer de una sola noche. Dando con lujo de detalle todo lo que vivió con sus amoríos, pasando de Alejandra Guzmán a Paulina Rubio. Andrea Legarreta habló como nunca frente a los reporteros, hablándoles hasta con malas palabras. Ella solamente quería defender lo dicho por su esposo, pero no hombre, a ella le salió todo el sentimiento que traía dentro. Todos pudimos notar como Eric Rubín se quiso hacer el gran galanazo, y la que salió perdiendo fue su esposa. Este no fue el único berrinche que hizo Andrea Legarreta, por supuesto que no. Lucerito Mijares resultó ser más simpática y más talentosa que su primogénita Mía Rubín. Ellas se encontraron frente a frente en la misma categoría. Y es que, a ver, el talento corre por las venas de Lucerito Mijares. Su mamá, una súper mega talentosa cantante y actriz. Su papá, que podemos decir de él, increíble cantante. Sin embargo, a veces la genética no siempre gana. Tal es el caso de la hija del príncipe de la canción, Sarita Sosa, quien por alguna razón también estuvo en esta categoría. A través de sus propias redes sociales Mijares, subió la lista de ganadores de los premios Fans Choice Awards, un galardón. Donde el público es el jurado, ellos eligen quiénes son sus preferidos. En la categoría de mejor debut estaban estas tres herederas. Esto nos demuestra que Lucerito, además de tener un gigantesco talento, tiene el carisma y la simpatía para caerle bien al público. Por esa razón la mayoría le dio sus votos. El intérprete de canciones como Bella, Baño de Mujeres y Para Amarnos Más, le gritó a los cuatro vientos el agradecimiento que le tenía a sus fanáticos, por haber votado por su hija y por él, debido a que el intérprete también ganó, en la categoría Mejor Sinfónico. En sus declaraciones con su notable molestia, Andrea Legarreta quiso dar a entender que Lucerito Mijares había ganado porque ella había recibido el apoyo tanto de mamá como de papá, ya que ambos la incluyeron en sus presentaciones. Recordemos que la joven hizo un dueto con Lucero, cantando la canción Gloria a ti, mientras que su primera aparición la hizo junto a su papá Mijares, al interpretar Vencer el Desamor. Este video supera los 13 millones de reproducciones. Pero a ver, ¿qué no Andrea Legarreta y Eric Rubín han apoyado de igual manera a Mía? Digo, hemos visto que esta joven aparece junto a su mamá, en múltiples comerciales. De igual manera, ella sacó su primer concierto al lado de su papá, titulado Raíces. Después de que se dieran a conocer los ganadores, el público empezó a decir que fue precisamente por este apoyo que Mía no ganó. Ella tiene que vivir bajo la sombra de las no tan buenas actitudes por parte de Andrea Legarreta. Mientras que se dice Eric Rubín como solista no ha generado nada. Aunque Lucero Mijares le dio una arrastrada a todos, se asegura que esto fue por talento y porque ella sí tiene mucha simpatía. Ella cae bien de tan solo verla. Además, si nos ponemos a pensar y recordar, sabemos lo que sentimos por Sarita Sosa. Era obvio que ella no iba a ganar. De hecho, muchos del público se empezaron a preguntar, ¿por qué ella salía en esta categoría? ¿Por qué en primer lugar la habían incluido? Pero ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.